Y bueno, un blues para los amigos de vida compartida para que vean que aquí en Tijuana también hay talento, talento local. El arte, el óleo. Bueno, creo que es óleo, no sé si saques el icono óleo, pero miren nada más, qué belleza. Vamos a hacer unos ejemplares de lo que he hecho, que están bien suaves. Todo lo que puede brotar de la imaginación, porque imagino que todos son paisajes que él se imagina. ¿Usted se los va imaginando? ¿Se los va imaginando? ¿Cuál es su nombre, oiga? Leo Serrano. ¿Cómo? Leo Serrano. ¿No es el pintor? Es óleo, ¿verdad? Óleo. Óleo. Pero miren los matices que le da, ¿verdad? ¿Todos los que pinta van fluyendo en su mente en el momento o alguno los copia? Es una práctica, acá está como pintada, está como una pintura ya de la imaginación. Un pequeño distracción, una pequeña distracción. Bueno, pero aquí está el arte. ¿Este qué? ¿Cómo lo llamaría usted? ¿O en qué se inspira para esta pintura que está ahorita creando? La naturaleza, las montañas. ¿Esos reflejos que le pone, este, son como de la noche, de la luz, de la luna? Es una base para hacer el follaje. ¿Sí? Se pone la base primero, el otro, le va dando brillo, le pega la luz de la luna. Pero tiene que llevar una base primero. Y de esa base lleva otra, más clarita, son tres, cuatro tonos. ¿Cómo cuánto tiempo se tarda en hacer una pintura? Este es un cuadro de, ¿cuánto mide? Mide como, como un metro, uno quince por, uno noventa, uno noventa de largo, por uno quince de alto. Sí, aquí, aquí, aparentemente él es, está habitada la casa, ¿verdad? Como una familia que está adentro. Es una cabañita, es una montaña. Cálida, con un cafecito, un tecito, ¿verdad? Una ollita de barro, así, muy rico. Sí. En familia. Cuando se chimenea, hay que se echarle un poquito. Sí, no, se antoja así, como que se ve calientito, con el contraste de la montaña, que se ve frío. Sí. La cascada que cae de este lado. El arroyito ahí está por un lado. Sí. Deja mucho la imaginación, ¿ok?, detrás de aquel, de esa cascada. Es que se me va agregando ahí, si viene. ¿Y alguna vez ha sentido que, que, que sepa que, que ya quedó una pintura y que le sigue poniendo y poniendo y poniendo? ¿Siente que se excedió a veces o...? No, ya cuando, ya la veo que ya, ya me gusta ese, ya la paro ahí. Hasta ahí, usted siente cuando ya debe de parar. Me encantaron, me encantaron estas. Sí, ya cuando ya veo que ya tiene lo que ya me agradó, ya está ahí la de. Mamá, mía, a mí me encantó cómo le quedó el lago. Qué padre. ¿Cómo cuánto tiempo lleva dibujando esta, esta pintura? Como 55 años, ¿no? Ah, 55 años iba dibujando, ¿verdad? Sí, dibujando. Pintando. Ay, perdón, perdón, disculpe. Los términos mal empleados. Esta pintura la empecé ayer. ¿Ayer? Sí, y ahora la termino al rato, al rato más. ¿Como en horas más o menos como cuánto le invierte una pintura como esta? 10, 12 horas. 10, 12 horas. Y me imagino que cuando empieza le sigue y le sigue, o para, y de pronto le llega alguna idea. No, para, eso es para que sequen, para que sequen capas y luego seguir otra vez. Son como por capas, ¿no? Sí. Donde va más empastada la pintura hay que dejarla secar un poco. Como en estos lugares que la empastada hay que dejar secar. Este es uno de los trabajos de Leo. Qué delicia pasar un fin de semana aquí, ¿eh? Me encantaría. Se ve padrísimo. Este león. Qué padre. Como plantitas se crecen por la orilla con toda la humedad. Todo esto lo que va creciendo con la misma humedad del agua, ¿verdad? Sí. Ese cajito ahí. Sí. Se derrite allá abajo. El agua se derrite. Se derrite y baja por la cascada y cae al lago, ¿no? Sí. Y al lago echarte a un chapuzón. Sí. Además cae a estar bien frío porque es de hielo, es de agua. No le hace de más saludable. Está como hielo, como que pusieron hielito. Sí. Pero para eso tienen esa cabañita y esa chimenea que le va a dibujar. Sí. ¿Verdad? Sí, para calentarse ahí. Que le va a pintar, digo. Que le va a pintar. Se me quita la costumbre. Sí. Y por ejemplo, una pintura como esta, ¿cuál es el precio que usted le pone? Digo, porque es al final arte que no, ahora sí que no es como, no se le pone un precio, pero usted, ¿cuál es el precio que le pone a su arte? ¿Mil pesos? ¿Mil pesos? Está muy bien el precio. ¿Qué días está aquí? Sábados y domingos. Sábados y domingos. Leo Serrano, aquí en Playas de Tijuana, para todos los amigos que gusten visitarlo y comprar el arte que él nos regala, para que los acompañe en sus casas todos los días, que sería muy agradable estar aquí, estar acompañados de arte como el que él nos regala. Leo Serrano. Sí, pueden buscarme ahí en Facebook como Leo Serrano, ahí van a ver mis padres. Ahí pueden ver todo lo que usted pinta y escoger alguna que les guste. Leo Serrano en Facebook. Ok, pues muchas gracias Leo y lo felicitamos por, por, por este arte que la verdad que está muy padre y ya pues son 50, ¿cuántos años? 55, 55 años que tiene pintando, pues se ve, se ve, es maravilloso esto, esto que estamos viendo en vivo, es maravilloso. Bueno, pues muchísimas gracias Leo, que tenga muy muy bonito domingo, muy bonita tarde. Buenas tardes. Y pues aquí vamos a estarlo compartiendo con nuestros amigos de YouTube. Ya saben, aquí estamos sábado y domingo. Gracias. Hasta luego. Juegos infantiles para discapacitados. Juegos para discapacitados. Pues, supuestamente son infantiles o... Pues yo creo que también pueden ser adultos. Para adultos. Por el tamaño de los juegos, para los adultos. Entonces, se ve que a alguien se le ocurrió una muy buena idea. Oxxo. ¿Qué significa esto? Que bueno, no nos habíamos fijado, pero son especiales estos juegos. Tienen una protección especial. Aquí la vemos. Para evitar que estas personas, que carecen de fuerza motriz en alguna parte de su cuerpo. Pues, se vayan a dañar o inclusive vayan a caerse del juego. Y son especialísimos. Yo creo que estos juegos han sido importados. O no sé si los fabriquen. Además, es un material... Bastante fuerte. Es plástico, pero resistente. Con una resistencia... Pues sí, es la verdad algo que nos llama la atención. Y pues, reiteradamente, les damos este reconocimiento a las tiendas Oxxo. Una de tantas a favor. Una de tal por las que van de arena. Si querés algo. Aquí también vemos que este tiene una rampa. Que es exclusivamente para que las personas que traen silla de ruedas. Puedan bajar, puedan subir de una manera adecuada. Entonces, aquí está. Es para subir con su sillita de ruedas. Y la trae por varios lados. Esta es una entrada. Y acá trae otra. Trae cuatro entradas. Y esto, pues, como digo, se les agradece infinitamente a las personas que han pensado en que todos tenemos algún derecho. De divertirnos, de que se nos tome en cuenta y de que se invierta. Tanto las personas que tenemos, pues, nuestra fuerza motriz intacta. Afortunadamente, gracias a Dios. Y también gracias a Dios, pues, hemos aprendido. Que todos podemos ser... Aquí está otra rampa igual. También tiene rampa igual para subir. Es igual que la rueda. Mira, desafrochó la I. Tiene la cadenita. La otra. La otra. La otra. La otra. Tiene aquí su rampa. Para poder acceder con su propio vehículo. Que viene siendo parte de su propio cuerpo. Es decir, el vehículo llega a ser parte del cuerpo de la persona. Bueno, pues, ya se implementaron algunas bancas para los abuelos cuidadores de los nietos. Y esto es para los nietos. Que requieren ser cuidados y apapachados por los abuelos. Miren. Inclusive aquí pudiera ser hasta para personas. No sé, está muy bonito. Esta es una tecnología muy especial. Muy moderna. Nunca había visto ese tipo de columpios. Los trajo nuevamente a esta parte que acababan de hacer. A donde me subí. Aquí estoy donde me subí. Y, pues, también acá hay otros diferentes. Esto es como para dos personas, ¿verdad, Elvía? Sí. Aquí caben dos personas. Está muy bello. Si yo fuera niño, me encantaría subirme y me subiría. De hecho, pues, aquí hay otra banca. Y ayer me subí. Ah, de hecho está fresquecito. Lo acaban de poner. Se está implementando un trabajo eficiente y, bueno, inversión. Ya le pusieron aquí la pata. No fui yo. La mía no queda. Que no me van a echar la culpa. Es la de Elvia. Ah, y Elvia es tu pie. Sí, disculpen. Es el de Elvia. Sí, es de este tamaño. Yo acabo de llegar. No, ahí está. Todavía tienes embarrado el tenis. Es el pie de Elvia, miren. Aquí está. A ver, mírate el pie. Yo no fui. Acabo de llegar, se los juro. Igualito, sí. Fuiste tú. ¡Policía! Entonces, pues, vemos que estas rampas son exclusivamente para las personas que traen su vehículo, ya sea eléctrico o manual, para que puedan ingresar y hacer uso de estos aparatos para su diversión, para su sana diversión. Y reiteramos, pues, hay que respetar, se supone que es para respetar esta área en particular. Y, por cierto, pues, tienen sus bancas para que estén cuidando a las personas encargadas. Ahí están, para que se sienten sus papás o personas que estén a cargo de todo esto. Entonces, aquí vemos para estas personas discapacitadas físicamente. Y ahora una de las cosas más bellas que existe en el universo. Las flores. Las flores son bellísimas. Es la alegría de la naturaleza. Pero cuidado con la basura. ¿Alguien dejó esta basura? Tomémoslo. Y hay que echarlo a la basura, muchachos, por favor. Disculpen. Bueno, yo lo voy a echar a la basura. Aquí está la basura, muchachos. Bueno. Sigamos viendo estas bellas flores que están implementando también las personas que... Pues, obviamente, es parte del sistema para personas con capacidades diferentes. Pero alegrar la vista es algo hermoso. Y el olfato. Huelen deliciosas. Me gustan las flores. Las flores. Símbolo de la belleza. Símbolo de la grandeza de la naturaleza. Es un regalo de gratitud de Dios hacia el ser humano. Para invitarnos a lo bello. Lo bello es la amistad, la tolerancia y la comprensión entre los seres humanos. Tiene que haber mucha tolerancia. Cuidado. Y bueno, aquí vemos que Oxxo está patrocinando. Un agradecimiento al Oxxo. Nuevamente. De alguna manera es... Hay que agradecer. Independientemente de lo que digan cualquier persona. Creo que el agradecimiento a una tinta comercial, en este caso. Oxxo. Repito. Es parte de lo que nos motiva. A cada uno. Implementar un... Un granito de arena. En esta belleza. Que es... Los juegos para discapacitados. Digo. Mejor dicho. Para personas con capacidades diferentes. Aquí estoy. Me estoy metiendo. Y ya me metí. A dar una pequeña vuelta. Que parece ser que me falta fuerza. Muchachos, cuidado. Me falta un poco de fuerza. Bueno. Ya metí mi primer paseo. Y me ando cayendo. Ok, bueno. Seguimos en este. Agradecimiento. A las tiendas Oxxo. Perritos. Vuelta. A la manzana. A la manzana. Cero. Es bueno. Buenos días. Buenos días. Muy buen ejercicio. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, ahí vamos. De regreso.